¡Tómale la pelota! ¡Toma 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 la pelota! ¡Bien, bien, bien! ¡Sigo lanzando, hermana! ¡Un pausa! ¡Una monta, Marana! ¡Corre! ¡Levanta la cara! ¡Eso es el reto! ¡Eso es el reto! ¡Eso es el reto! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Esta es vida! ¡Lejandra! ¡Ey, que era tú! ¡Esta es vida! ¡Bien, bien! ¡Esta es vida! ¡Dana, dana! ¡Dana! ¡Dana! ¡Aquí! ¡Aquí, brother! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, save! ¡Aquí, sme! ¡Aquí, salЗ! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Incolumnado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Buenas noches. 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 Buenas noches.